El 29 de septiembre de cada año se celebra el Día Mundial del Corazón, con el objetivo de generar más conciencia sobre las enfermedades que se producen en este órgano, que son las principales causas de muerte en todo el mundo. Precisamente en el Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Celedón, se atienden entre 5 y 10 personas con infartos a la semana, pacientes que son remitidos de diferentes partes de la zona sur del país. Con facilidad, semanalmente recibimos 5 o 10 personas con infartos, solamente infartos, a eso hay que sumarle problemas valvulares, arritmias, la cantidad de personas que atendemos para la región brunca es grande. Mucho es, la enfermedad coronaria involucra muchas condiciones, por ejemplo la herencia juega un papel muy importante, pero también, como le decía al inicio, los hábitos que las personas tengan, si las personas son sedentarias o no, si tienen sobrepeso o no, si se controlan bien su diabetes o hipertensión, esos son factores de riesgo que en algún momento podrían relacionarse con un evento cardíaco. Y es que con el objetivo de hacer un llamado a la población es que por primera vez en este centro médico, se llevó a cabo la celebración del Día del Corazón. Las actividades incluyeron un pequeño acto, baile de adultos mayores, zumba, charlas, teatros y demás. La actividad fue coordinada por el Servicio de Cardiología del Hospital. Hace aproximadamente un año nos dimos a la tarea de realizar una actividad destinada, orientada a las personas para ayudar un poquito al mejoramiento de su salud, quitar algunos mitos que a veces las personas tienen y promover la actividad física y actitudes que promuevan la salud en general, y la salud en general y de corazón principalmente. ¿Es la primera vez, si no me equivoco, que realizan esta actividad así tan abierta? Es la primera vez en Pérez Celedón. Sí se ha realizado en otros lugares, en otros hospitales, en Cartago, pero en este hospital es la primera vez. También las personas pudieron conocer cuántos años tiene su corazón y cómo se encuentra, con la participación de especialistas de diferentes áreas. Y por tanto, además de las actividades especiales, culturales y educativas que tenemos, estamos calculando la edad del corazón. Tenemos una actividad donde con un equipo de muchas disciplinas del hospital, donde está la farmacia, donde está una psicóloga, tenemos enfermeras, tenemos nutricionistas, estamos tratando de orientar a la persona y con ciertos datos que le preguntamos y le tomamos, podemos definirle en un plazo de 10 años, qué riesgo tiene de sufrir un problema del corazón, podemos decirle qué edad tiene su corazón relacionado y puede la persona comparar su edad cronológica con la edad que tiene su corazón, aprender un poco a cuidarlo, aprender la importancia de tomarse su tratamiento, de controlar su hipertensión. Esta actividad espera continuar realizándola. ¡Gracias!